El procedimiento en realidad hoy en la mañana alrededor de las 8 y media se presentó espontáneamente en forma voluntaria acompañado de su hermano, este menor que era buscado en forma intensiva desde hacía ya unos 15 días. Él tiene 16 años, se puso a disposición de la justicia, pesaba un pedido de detención sobre él, ordenado por el juzgado de garantía número 2 que es a cargo del doctor Julio Catulla, que es el juez, por delitos de hurto agravado, robos calificados, en tentativa, consumados y demás. ¿Cuántas causas tenía? Bueno, este chico tenía algo en particular que registraba alrededor de 30 causas. Todas son delitos contra la propiedad, empleando armas de fuego en algunos de los delitos. La mayoría de las armas en su momento fueron secuestradas, eran armas que funcionaban, que estaban cargadas, incluso en algunos hechos él había efectuado algún disparo, pero tenía la particularidad que durante la comisión de todos estos delitos, él tenía 15 años. Y sabemos que el Estado Nacional, por cuestiones de política criminal, renunció a la persecución de los menores que no han cumplido 16 años de edad. Por eso, en ese momento era inimputable. Pero hace muy poquitito que cumplió los 16 años, y ya con 16 años cumplidos, le esclarecimos cuatro hechos delictivos graves, a nuestro entender, que uno fue el día 17 de octubre, donde junto con otro muchacho de la misma edad, roban una motocicleta que estaba estacionada en la vía pública, en Becerra y Paraguay, si mal no recuerdo. Después, durante los días siguientes a ese hecho, realizaron otros delitos, por ejemplo, el día 26, si mal no recuerdo, asaltaron a una familia para robar de la moto, la familia lo conoció porque eran del mismo barrio, porque lo conocían de antes, y estos jóvenes, para evitar ser denunciados o ser responsabilizados por este hecho, al final quedó en tentativa. Después, al otro día, ocultaron en calle El Gilguero y las vías férreas del barrio 80 Vivienda una moto de alta cilindrada que había sido robada dos días anteriores, el día 25, también del barrio 80 Vivienda, robada de la motocicleta. La ocultaron, algún vecino llamó por teléfono, dio aviso a emergencias policiales, el personal del comando se constituye en el lugar y secuestran la moto. Y determinaron que había sido robada hacía dos días de ahí, de la inmediación del barrio. Al otro día, este muchacho de 16 años espera que una docente del colegio número 18, también ahí ubicado en Las Golondrines, Jauregui, todo dentro del mismo barrio, ahí en las inmediaciones, le puso un arma de fuego en la cabeza, le pidió que le entregue la moto, la señora le da la moto ante este riesgo y este peligro del joven con el arma y se fue con las motos y él fue con las motos. A partir de entonces, lo estuvimos buscando por un montón de lugares, tratamos de detenerlo, sabíamos que los lugares donde este muchacho se movía y dadas las características personales de él, es muy dificultoso realizar tarea de inteligencia investigativa, pero bueno, con ayuda de personal policial de jefatura departamental, del CPC, de la DDI local, logramos de alguna forma alarmar a este muchacho para que él mismo tome conciencia de todo el peligro que significaba estar en libertad en este momento y que hoy venga y se presente a esta fiscalía ante nosotros. Bien, y ahora va a ser trasladado a La Plata. Justamente hace unos segundos se lo indagó, se le intimaron todos estos hechos, se negó a prestar declaración, sabemos que es un derecho constitucional que tienen los imputados, se le fijó una audiencia para que una especialista perito-psicóloga lo pueda entrevistar para determinar cierta falencia que el joven tiene, como por ejemplo, sabemos que es un muchacho que está vinculado desde hace dos o tres años al consumo de sustancias tóxicas, de drogas múltiples, que creemos y estamos en una probabilidad de asegurar de que es la causa principal de la actividad delictiva de este chico, el consumo de drogas.